Vamos a empezar a compartir en YouTube para que luego les quede el contenido por unos días ahí y lo puedan revisar. Muy bien, si les parece yo les doy la bienvenida oficial. Ahí está ingresando Ignacio. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Ahí veo algunas caritas. Muy bien, la bienvenida. Hola, muchas gracias por estar acá. Este es nuestro tercer año. Hola, Claudio. Muchas gracias por acompañarnos. Este es el tercer año que hacemos un disco sobre la historia musical a cargo del periodista y gestor cultural y muy experto en materias musicales. Jaime González, Jaime. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente este año y con una temática distinta. Estuvimos haciendo el primer año los cuatro compositores con una deconstrucción musical, ¿cierto? El año pasado también estuvimos hablando de música chilena y este año vamos a hablar de discos terminados en tres. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué discos terminados en tres? Es algo que les puede contar mucho mejor Jaime respecto a esta selección de contenidos para este año. Estamos conversando mucho sobre música chilena y, por supuesto, dándoles la palabra también para que puedan ir aportando desde sus respectivos saberes. Contarles que esta es la dirección de extensión de la Universidad de Talca. Hacemos este proyecto Aliados con Mineduc y es un placer poder estar conversando hoy día sobre música chilena, su difusión y su divulgación también. Jaime, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Primero que todo agradecer a, si hay gente que como que está de nuevo, es un honor que alguien siga como este cursillo de que estamos como con la afronación de una especie de seminario, no sé, por ponerle un nombre de meternos a temáticas que quizás no están en el libro o están muy ocultos y uno hace un poco de divulgación en ese sentido. Creo que la Universidad de Talca apuesta por algo nuevo que es la divulgación de cosas que no se dan mucho en Chile como de historia de discos. En Argentina se da un poco más como de hablar de ciertos discos a cierta época. Y bueno, 1973 es un año, cómo no, tiene ahí un background político social heavy para el lado que se le mire. Es un año que marca y obviamente que en un devenir histórico que tiene un stop, como quieran llamarle, pero tiene un quiebre cultural importante, sin duda que se ve reflejado en la música. O sea, uno puede entender muchas cosas desde las mismas revoluciones en la historia, pensando en el año 67 y pensando un poco en el mayo del 68. Son momentos en la historia en los cuales pasan cosas. El ambiente no es como de conformidad. No sé si ha habido alguna vez ambiente de conformidad en la historia en general, pero estos 67 y 73, los años 70 son complejos. Creo yo, son muy complejos. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a hablar de unos discos que se editaron en el año 73, pero no quiero antes sino dejarle un poco de darle contexto, realizarle cómo estas personas, estos músicos llegan a este tipo de discos. Fran, ¿necesitas decir algo? ¿Sí? ¿No? Ok. Iba en... Quiero un poco introducir, una pequeña introducción, cómo llegamos a este año 73, porque sería muy fácil jugar desde... Nos paramos en el 73 y empezamos a medir la ventana en los jaibas, empezamos a ir a los vlogs, empezamos a hablar de Víctor Jara, y uno dice, pero bueno, ¿en qué momento pasan estos discos? O sea, son fechas casi, uno podría decir, hasta a veces predestinadas. Ya vamos a ir con el disco, por ejemplo, de Ángel Parra Padre, que se edita... Se edita como la segunda semana del 73, una cosa así como muy encima de lo que se venía, inspirado en Zurita, que era otra matanza, en otro tipo de dictadura, y pareciera que Ángel Parra empieza a cantar lo que se viene, es rock, es raro, es raro esa situación. Bueno, esos discos salieron, quizás no tuvieron el impacto comercial, quizás no tuvieron la trascendencia que uno esperaría como un disco como La Voz de los 80, o una cosa así como que le han hecho miles de reportajes. Pero es por esto mismo también, porque tienen algo de disco oculto, como que disco que nunca alcanzó a salir, que se difundió en Chile, pero en el extranjero también, después se descatalogó, desapareció el disco, quemaron los vinilos, miles de cosas. Bueno, y el 73, un año para Chile, yo diría musicalmente bueno, bueno. La cosa venía como desde el 67, que un año de una explosión como mundial de la psicodelia, a la respuesta setentera del jazz rock y todo eso, llegando a Valparaíso, me parece que los músicos chilenos estaban entendiendo de dónde pararse, desde una identidad, digamos, a veces primaria, si uno escucha los vidrios quebrados y escucha otras cosas como Agua Turbio, uno dice, bueno, esto es Led Zeppelin, estos son los Beatles, pero bueno, pero intentaban cantar en castellano, o sea, había una búsqueda de una cierta identidad con la ingenuidad de no tener internet, ojo, que no era una, como que alguien, me imagino a Carlos Corales googleando el setup de Jimmy Page o de algunos, no puede, me acuerdo a Carlos Corales, rápidamente una anécdota, yo le pregunté eso, cómo había hecho ese lugar para sonar también en la guitarra, siendo del año 70, Carlos Corales viene en nuestra historia, no lo estoy metiendo de más, y me contó que había ido a ver a Led Zeppelin, Cream, o una cosa así en una tocata en un pub, y yo dije, ¿y qué tal Led Zeppelin? No, bueno, hay harto de mitos, o sea, como diciendo, también estuve ahí cerca, y eso le influyó, yo creo, en estas ganas de buscar un rock chileno, pero a la vez que fuera contemporáneo con lo que está ocurriendo, ¿qué está ocurriendo? La escena inglesa, años 70, tenemos el fin de los Beatles, tenemos las primeras bandas protopunk en Inglaterra, The Stuggies, tenemos un David Bowie que está partiendo, tenemos unos años 70, a ver, tenemos unos Pink Floyd con este Sid Barrett que nos dejó una historia esquizofrénica, y a la vez se empiezan a romper las misturas, se empieza a mezclar el jazz con el rock, el rock con la música más electrónica en Alemania, empiezan a mezclarse los estilos, y un poco Latinoamérica mira desde ese lugar y dice, bueno, por algo nace como esta mezcla haidiana, este sonido haidiano que hay en Chile, un sonido que es muy de los 70 en Chile, creo que los haid vieron con algo tan original que era como mezclar a Jimi Hendrix, Santana y Violeta Parra no lo ha hecho pero nadie en la historia, o sea, ustedes dicen, bueno, los Hybas, sí son buenos, pero le construyamos porque son buenos, porque su estilo después ha sido usado por todo el rock chileno, uno nota cuando una banda quiere hacerla como los Hybas, como los Bunker, se le nota que le gustan los Hybas, que le gusta Quilapayuno, pero está bien, o sea, homenajean a su propia identidad, a su propio lenguaje, eso es interesante de bandas como los Hybas las que vamos a ver ahora, resumen cortito de que veníamos muy bien, veníamos de la nueva ola, se estaban instalando en Chile sellos, a editar música, se estaba creando una cultura, habíamos tenido Woodstock, habíamos tenido Pedra Roja, onda, viva el rock, viva el rock y seguramente Víctor Jara en otra situación podría haber terminado tocando en un festival como Bob Dylan, o sea, no había mucha distancia entre lo que Víctor Jara proponía desde la guitarra con un canto de progre del pueblo a lo que proponía Bob Dylan, pero eso lo podemos ver post, ahora con el tiempo uno dice Víctor Jara podría haber sido un Bob Dylan, claro que sí, y no exagero, lo dice gente de afuera, o sea, no es mi opinión, muchos creen, en la Rolling Stone me parece que sale siempre Víctor Jara nombrado como entre los rockeros más importantes de la historia, incluso punk, Violeta Parra alguna gente la considera punk en Europa, o sea, ella es punk, como le digo yo, es punk, no es folclore, es punk, hay una lectura así, bueno, cierro esta ventanita y vamos a los Power, por favor, la introducción de dónde nos paramos, en qué lugar, y cómo llegamos al año 73, bueno, también un poco hablar que el año 73 ideológicamente había una, habíamos tenido dos guerras, habíamos tenido el nazismo, culturalmente, ya la ilustración no daba, estaba muy famoso Jean Paul Sartre, que escribía cosas muy existenciales de la onda de Heidegger, había una lectura filosófica, teológica, religiosa del momento, y esto creo que estaba muy amparado en que el Auchit, no sé si se pronuncia bien, o Auchit, lo que había pasado con los nazis, los regímenes, los regímenes totalitarios, ¿por qué se daban? ¿Taba Hannah Arendt, una gran filósofa? Preguntándose un poco, y un poco con la atención, Rusia, esta especie de guerra fría que después, permiso, bueno, Los Jaibas, este disco de una banda que, vamos con Los Jaibas, eso, este disco de Los Jaibas que es como un segundo disco, nunca tuvo el nombre La Ventana, le pusieron La Ventana al final, porque, como esos discos de Vin Floyd que son muy conceptuales y que no dicen nada, dicen Los Jaibas y uno dice, ¿cuál de Los Jaibas? El primero, no, el de La Ventana, y bueno, creo que desde el arte ya expresa un sentimiento de libertad total, es una ventana que se abre y es unos pájaros que se van a volar, es un arte precioso, este disco fue hace muy poco reeditado, les cuento, acá viene, ustedes dicen, bueno, ¿y qué tanto, qué tiene este disco de interesante? Así vamos a los datos duros, aquí viene Todos Juntos, una canción que es un himno, acá viene Mira Niñita, otra canción que es un himno, Los Caminos que se abren, Ayer Caché, vienen un montón de himnos de los 70, y yo no sé si están presentes en los shows de los Haibas, sí, Mira Niñita, clásico en el show de los Haibas y todos juntos, cierra el show de los Haibas y terminamos todos abrazados, soñando con el sueño latinoamericano de la unión de América Latina como que proponía este movimiento, ojo que en las letras de los Haibas, en las letras de Quilapayún, en las letras de Intigimani, uno podía oler esa unión hacia la fuerza, esa cosa como de hermandad con Argentina, Bolivia, que la cosa no era tan separatista ni tan de encontrón bélico, sino que buscando como hacer cosas creativas pero para el bien, el bien de América Latina, como que no fuera bien en el sentido, no hablemos de economía ni otras cosas, sino que artísticamente. Y les puse abajo a Julio Nungeiser porque es un tipo que, si no me equivoco, está vivo, fue uno de los fundadores porque no quiero ponerlo como el uno de Quilapayún y este tipo tiene algo especial que a la IRT, IRT era como, era una sigla, no me puedo acordar, pero radio, televisión, industria de radio y televisión, puede ser, yo tuve una televisión en IRT, me imagino que alguno de ustedes habrá tenido algo IRT, pero IRT tenía como una subsidiaria que quería editar música en Chile, empezó a editar y Julio Nungeiser le dijo, bueno, editemos también cosas chilenas, cosas buenas chilenas, y en eso hubo una gran apuesta con Los Jaivas, que se transforma en hit porque tiene todo junto, mira niñita, rápidamente alcanza el ranking y le permite a Los Jaivas, en este año 73, hizo un poco de Chile con un puntito ganado, un disco de mucha difusión se ha editado muchas veces sin industria, gracias, y se lo recomiendo, creo que para entrarle a la obra de Los Jaivas, tú Fran dime cuando esté un poco pasado en los tiempos de algún disco me estoy yendo, me voy a avisar por favor, porque a veces me puedo pasar, yo te voy avisando, por favor, bueno, pero Julio Nungeiser lo vamos a encontrar a lo largo de la historia como un tipo que él crea como una subsidiaria, una especie de un show que se llama Machi Tune, entonces como que dice, bueno, empecemos a editar música nacional y edita este disco que hasta el día de hoy considerado de la obra es cumbre de Los Jaivas, si uno pudiera decir, bueno, ¿qué disco de Los Jaivas me compro mañana? El Indio, recomendaría El Indio, Alturas de Machu Picchu y La Ventana, eso, puedo pasar a la otra entonces, ¿cierto? Bueno, en el Air 73 también se edita otra camada del rock chileno, una camada que venía curtiendo el hard rock de Led Zeppelin ya, mango, le gustaba la distorsión, esto venía ya más del metal, quizás yo creo cosas de... tienen que haber escuchado Black Sabbath, tienen que haber escuchado mucha música más del corte de distorsión con la guitarra, y Tumulto logra ganar una cierta seguidilla del art negra chileno considerándolo una banda de metal, no sé cómo llamarlo, metal pop, heavy metal, pero van encontrando que, por ejemplo, en canciones como Rubio de Ojo Celeste que sé que no es de este año, logre calarse como un hit en la historia, incluso hablando en metáfora, el año 83, hablando en metáfora de una droga, creo, me parece, que pasa por ahí esa Rubio de Ojo Celeste y tratando de evitar la censura, uno escucha este disco y se da cuenta de muchas metáforas que evitan la censura del 83, porque Rubio de Ojo Celeste parece que, yendo desde el punto de vista infantil, es una Rubio de Ojo Celeste, no es nada más, ya incluso imagínense que trabajan con EMI, hicieron cover algún tiempo y este disco del 73 da la apertura yo creo un poco al hard rock en Chile, cosa que va a rebotar en bandas como Arena Movediza, va a haber todo un movimiento subterráneo muy admirado por algunas personas, de hecho voy a leer lo que tenía en el Power que en el 77 si ustedes lo leyeron Tumulto participó en el festival de la Quinta Vergara importante junto a Congreso otra banda que ya viene hace rato metiendo ruido en Viña del Mar y queriendo ganarse en el espacio Arena Movediza que es una banda también media metal antiguo y los argentinos Nito Mestre que venía de Suye Nirojo Raúl Porchetto también de la escena argentina es decir estaba pasando algo quizás uno podría pensar en una especie de comenzar un intercambio entre rock chileno y argentino cosa que en los 80 ya le da de manera interesante aunque claro uno piensa bueno los Jaivas se fueron a Argentina pero no sé si los Jaivas se hizo una comunión o que yo creo que sí me parece que son muy amigos de David Lebon gran guitarrista argentino de Ceru Girán y tiene una carrera con Spinetta también y creo que alguna vez tocaron juntos yo creo que en Argentina algo marcaron me parece que Spinetta alguna vez también habló de los Jaivas pero no sé si se produjo esta comunión como después en los 80 pasaría con Soda Viena no eran amigos pero Viena era como nuestra respuesta a Virus o a Soda Stereo ojo que hablo nombre en nombre muy bien de la banda Viena porque hacen un disco muy bueno así que bueno yo creo que estos eran estos primeros intercambios con bandas de Argentina y es un disco totalmente recomendable y que suena muy rockero y de verdad que tiene tiene una cosa media santanesca también media latina si esto de hagamos rock pero que suena latino también a los tumultos le caía un su poco de querer buscar esta identidad de sonar latino medio recogido de Santana Santana mexicano si no me equivoco Santana le puso sabor latino al rock hay que reconocerlo bueno podemos ir a la próxima todo bien chicos alguna señal de vida estoy intentando un poco pasar a la otra van bien van bien se entiende perfecto si no hablo muy rápido no estoy muy ansioso todo bien todo bien se te entiende perfecto estaba buscando lo de rubia de ojos celestes y claro le llamaba así a la metanfetamina no quería mira que me auto censuré frana yo lo desclasifiqué ya bueno yo no quería llegar a eso pero claro la metáfora una linda metáfora para una droga no sé no tengo opinión formada respecto a ello algunos datos me pedían donde se graban estos discos interesantes parece que la IRT tenía un estudio no sé de dónde creo que hay ingenieros sonidos como el otro día una vez me tocó conocer a uno que había grabado muchas cosas en la antigüedad no puedo acordar el nombre andaba con quien andaba ya bueno en fin no me puedo acordar pero un ingenieros sonidos Rondón un señor Rondón Rondón hay uno sí y hay otro que después grabó en los 90 Jaime Gajardo Eduardo no sé hay un ingeniero de sonido importante que empieza a grabar música chilena y claro hay un Rondón y hay uno que grababa mucha música muy buena muy buena pregunta qué mal agradecidos somos con estos sonidistas que de verdad querían hacer lo mejor posible con una aquí tenemos un dato en la calle de la plaza de Armas estaba un subterráneo en el estudio de la RT buenísimo dato eso me pasa por no ser santiaguino y de repente no tener esta cosa de averiguar dónde estaba así textualmente tenía la RT la RT tenía uno de estudio y eso bueno congregación este disco lo incluí hace un poco en una en una clase del año pasado y ahora lo tengo que volver a incluir déjame un poquito cuando veo las preguntas me ah lo leíste lo leíste en el booking del disco Los Jaibas ah interesante mira yo tengo el vinilo Los Jaibas y pensar que nunca me malo nunca me empecé me metí a leer los créditos sabía sabía que lo habían remasterizado pasaba de cinta no sé si trabajó Chalo González o algo así pero no me metí más perdón los fans más jaibianos congregación es una banda interesante en el rock chileno nunca siempre la nombro como entre los mejores discos de rock chileno los discos que más están impactados de la música chilena discos de la música chilena con el cual llorarías congregación creo que debe estar entre los número uno aquí participa Antonio Smith que era un tipo muy del palo filosófico existencial tenía una manera de cantar o tiene muy melancólica sus letras estaban muy influidas por Antonín Artaud Jean Paul Sartre Heidegger Nietzsche Marx se nota que también habían leído mucho la Biblia eran intelectuales santiaguinos de eso de hecho ya que me ya que me dieron la autorización ahí como de mencionar droga me parece que cuando empiezan a trabajar en este disco en esta agrupación donde habían otros tipos intelectuales como Antonio Smith sus compañeros de banda él mismo le dice si vamos a hacer un disco dejemos de fumar lo que fuera y concentremos dejemos la droga y concentrémonos en un disco y hacen un disco maravilloso de lo más hermoso que tiene la música chilena es una instrumentación muy yo creo post los Beach Boys y su disco Petsound si lo escucharon creo que Beachwood y Petsound aquí es como nuestra versión y se nota también que habían escuchado mucho a la Velvet Underground que era una banda new yorkina que estaba rompiéndola que tenía todo un movimiento de arte con Andy Warhol muy minimalista como la portada de congregación con David Bowie que también tiene esta cosa de congregación tiene algo del Bowie del 69 del Bowie de Space Oddity tiene esa lectura también como de irse al planeta viste una luna y yo les puse una frase que tiene en una de las canciones como para ver uno decir mirando estos tipos donde se paraban y como eran casi filósofos adelantados en la música porque lo que yo les voy a leer tiene pinta de de haberlo escrito un Nietzsche un postestructuralista ya desencantado todo de ideología dice estábamos atrapados todos por un pensamiento de hace mucho ya viajamos por el universo estamos atrapados todos en nuestro intelecto estamos atrapados desde nuestro nacimiento ya no están Jesús Marx ni Lenin para que vinieran hoy a ayudarte te vas quedando solo con muchos lemas residuos inconscientes de una civilización auto aplauso que era letra me parece de lo más iluminado zarpado como dirían los argentinos de lo más filosófico que escuchaban en la música chilena me emociona porque estaba muy ligado a lo que estaba pasando en Francia lo que podría haber escrito un intelectual inglés lo que podría haber escrito un un a ver un un Heidegger me entienden una cosa como decir estamos tan atrapados en nuestro pensamiento estamos tan cerrados y al final te vas quedando solo porque el de al lado de la otredad es tu enemigo el otro es tu enemigo el otro votó por esto el otro votó por allá bueno y cuando viene la parte humana de todo ese disco congregación viene que ese título viene muy perturbador porque sale el 72 y que es lo que viene el 73 con un disco existencialista preguntándose por el ser hacia dónde va el ser una especie de libro de ser y tiempo de Heidegger hecho disco vinilo es para que cuando uno lo escuche diga mamma mía que importante es cuando un artista la ve venir el otro día lo decía Fito Pae Charly García la veo venir muchas veces bueno congregación la ve venir pero no de la forma que te diga ah se viene un caos sino que lo ve desde el punto de vista existencial creo que este es un disco único maravilloso está en CD y está en vinilo y está en Spotify les recomendaría yo en estos tiempos de post selección escucharan este disco de congregación que se llama viene les va a gustar y los va a hacer decir yo también empiezo esas cosas bueno de nuevo dato antes de pasar grabado gracias al interés visionaria de la etiqueta machitud porque esa visionaria esto lo saqué de un párrafo así como de alguien de un periodista y no me había fijado que el periodista había pensado lo mismo visionaria al amparo de RT y supervisión de ya hablamos Julio Nowhauser este tipo sigue diciendo bueno aquí hay uno Beach Boy aquí hay un Lennon aquí hay unos David Bowie chilenos ¿sabes a dónde hubiese llegado congregación lo pongo al mismo nivel que Almendra en Argentina si esta banda hubiese seguido grabando disco tremendo disco y me saco el sombrero y que se yo debería tener un museo este disco gracias Fran pasemos al al próximo disco bueno los queridos Intimani queridos porque siguen tocando son todos simpáticos gente que ha escrito cosas importantes gente jugada han tenido sus diferencias pero son todos capos Intimani histórico Intimani así Jorge Joulon no Jorge Joulon me parece que son todos unos capos me da mucho orgullo que en una de las versiones me parece que se salió Manuel Meriño Sanjaverino del Maule era su director artístico que se yo Camilo Salina me cae muy bien vamos con por favor no me cambio la no me haga salirme Intimani que es una banda que me gusta mucho y que siempre me siento al debe porque no la he escuchado como debería escuchar un acto fallido perdón vale es que Intimani es de mis bandas que yo me tengo que concentrar por eso puse bueno el noveno álbum este disco ustedes lo escuchen hoy día y es un disco totalmente pero en buena onda panfletario así pero zarpado ellos tienen aquí una canción que se llama El Poder Popular donde dice un Chile diferente un Chile que lo dirija el pueblo no se trata de cambiar al presidente será el pueblo el que construyó un Chile diferente o sea digo bueno Intimani está cantando lo mismo que ahora de hecho yo le contaba a la frase en la mañana que mientras estudiaba las letras de Intimani escuchaba este disco y escuchaba las noticias a lo lejos que alguien oía acá en la casa decía bueno están hablando lo mismo como quien tiene el poder y quien no siempre la cosa es porque el poder tiene que estar en un lugar y no debería estar en otro es un cuestionamiento también intelectual quizás más ligado a Marx a un idealismo más marxiano más de Gilles Deleuze que son pensadores un poco que uno podría pensar a veces que tiene una cierta intendencia a la deconstrucción más izquierdosa por decirlo así pero en algún punto también hay un rescate como el poder popular es el poder también del arte el poder del pueblo construyendo su propio futuro es un poco también una lectura si ustedes quieren llamarle religiosa y esto tiene que ver con Hegel que la historia la escribirán los pueblos para encontrarse al final con Dios si ustedes quieren ver una lectura así y cuando escuchan el disco se da esta fiesta por eso se llama Vive Chile porque es un disco muy bueno muy entretenido con mucha percusión con mucho guitarrón con mucho en la esquina charango mucha experimentación y es un disco que te tira para arriba incluso alguien más perverso diría en tu nacionalidad chilena onda soy chileno vivo aquí esta es mi tierra y no voy a dejar que en mi tierra las cosas anden mal sino que las cosas vayan por buen camino ese buen camino significa que la música el arte el colectivo cultural en sí tiene que tomar el poder de las cosas para construir un país no sé hermoso como el disco Sánchez Pepe de los Beatles con muchos colores y matices que no se convierta en un país gris donde la cultura es como el patio trasero hay un fuerte trabajo en Intigimani que yo me saco el sombrero y por eso tiene tanta convocatoria de sociólogo psicólogo como que ven Intigimani o político ven Intigimani que dice cosas no es que plantean a lo mejor congregaciones más existencialistas a pesar de que dice mucho pero Intigimani congrega gran parte del intelectualismo chileno con una banda de cabecera yo creo que la Fran por ejemplo es fan de Intigimani seguro a mango me puedo equivocar no sé latinero no te equivocas no te equivoco perfecto pero yo algo intuía que no es que se escuche un disquito nomás sino que hay una lectura y me imagino también de los personajes sobre todo también de esta banda Cole Salinas hay puros capos José Cévez sí claro bueno puros capos y que bueno han hecho muchos discos bueno este disco se los puse porque salió en 73 y es como paradójico decir viva Chile y el disco después viva Chile de qué forma no sé puede ser para cualquier lado el viva Chile también una metáfora también puede ser una ironía el viva Chile qué sé yo viniendo de Intigimani me imagino que juegan mucho también a la ironía vamos al siguiente disco mira de los discos que tuve que estudiar y que me me emocioné bastante escuchándolo yo tengo voy a cumplir 40 años partí escuchando música adolescente como todo no crean que un día desperté y me interesé New Kid on the Block puede ser mi karma pero uno con la edad como que se va emocionando con la música que cuando chico uno no decía pero esto no me pasa nada la cosa tiene que tener batería tiene que ser rock y cuando escuché Ángel Parra Pizagua me emocioné mucho y no había leído el contexto del disco lo escuché en una mañana para hacerme como la idea de voy a tener que hablar de este disco Ángel Parra bueno darle una vuelta de nuevo lo había escuchado hace mucho y me emocioné porque hablaba de prisioneros hablaba de una actriz existencial matanza el poeta que muere enterado en la tierra y dije wow que onda esto está escrito después del 73 y lo cantó nomás y se pegó una bola y no este disco lo escribió antes de que pasara todo lo del 73 porque Ángel Parra estaba muy inspirado en unos escritos de Bolodia Teitlum si ustedes no saben o no ubican bueno Bolodia Teitlum fue un gran intelectual chileno cercano yo creo que ideología de izquierda pero me parecía un caballero porque me tocó y sorry salirme de la línea personal me tocó una vez saludarlo y era un tipo brillante hizo un Bolodia Teitlum para que ustedes entiendan me acuerdo una vez habló en la Divam en el 2006 poco antes de su muerte y se produjo un silencio como si estuviera hablando no sé Borges una cosa así yo quedé estupefacto me marcó mucho su discurso y bueno ahora me di cuenta de que Ángel Parra eran muy amigos de Víctor Jara de Bolodia Teitlum se compartían textos estaban conscientes de la literatura europea y cuando Ángel Parra musicaliza a Pizagua hace un disco hermoso un disco premonitorio un disco que no alcanzó a estar a la venta creo un día porque me parece que sale casi en la misma semana del 73 y cuando uno dice bueno Ángel Parra estaba pensando en esto escribiendo esto y después pasa esto de nuevo vuelve lo que Fito Páez dijo hace poco a veces los artistas te avisan lo que va a pasar y como que uno bueno póstumo claro está en Alice póstumo pero uno mira para atrás y dice bueno tenemos varios discos que nos están diciendo como de que la cosa va bien pero que hay que tener cuidado hay que tener un cierto cuidado un recelo propio del manifiesto comunista obviamente de Marx hablando bien de Marx esto de tener recelo del poder y que el arte transita por otro lugar y que ese lugar tiene que luchar por los intereses de la comunidad también heredado un poco de la comunidad egipio que el egipismo es más mal mirado sino que también heredado de una intelectualidad italiana francesa inglesa alemana que en el fondo tenía una lectura de que las cosas tenían que ser de una forma pero también tenían que dar una tener una lectura con el pueblo a pesar del nacimiento y todo eso hay textos más cercanos a la ideología de lo popular como Ortega y Gasset en el sentido de la rebelión de las masas el pueblo busca algo a leer un autor más de otro tipo había una búsqueda de un mundo mejor Pucolo evidencia decir las cosas se querían cambiar la forma no estaba clara obviamente y en política no nos vamos a meter porque está hablando que en el arte también había como esa búsqueda de para dónde vamos cosa que yo veo mucho en la música actual aunque no lo crean incluso en artistas que ustedes ni creerían que nombre vamos al al siguiente disco en Bad Bunny hay una búsqueda existencial puede ser piénsenlo el vacío de la letra cuando dicen una letra de Bad Bunny es vacía y por qué es vacía no será que hija de una época vacía cosas que yo pienso bueno los blobs locomotora discaso este disco tiene una historia terrible fue grabado en Argentina Gatti me parece que tenía buenos nexos con Nito Mestre fue grabado en Argentina y en Argentina estaba pasando algo mucho del fenómeno del jazz rock sobre todo liderado por Luis Alberto Spinetta me parece que bueno estamos 73 Spinetta sí con Arto quizá algunas otras cosas Charlie con con ese disco pequeña anécdota sobre la institución hace cosas como progresivas como que los argentinos estaban mirando a lo que estaba pasando con el jazz rock y ya venía fuerte desde el lado oscuro de la luna si ustedes quieren tomarlo como un disco que tiene cosas del jazz del 73 ya venía la cosa media como yaceramente volviendo a otro ritmo y los blobs hacen un disco muy de ese tiempo hermoso disco diría que está a la altura de un disco de Spinetta me parece grisorio que este disco haya terminado en la basura en la submaster y me parece que Eduardo Gatti lo tuvo que rescatar en un patio botado se hizo una versión se editó en CD es un disco que por ahí alguien puede ser Christian de la gente que ha venido a estas clases lo he estado con mucho me hizo saber que este disco lo había escuchado y había descubrió una joya del rock así como medio jazz como medio mezclando medio progresivo lento medio así como en la lectura me voy a reír casi media como el post rock noventero este disco maravilloso o sea si quieren ustedes tener una experiencia interesante escuchando un disco chileno y psicodélico los blobs genial no es casualidad que los bunkers hace poco hayan hecho que Eduardo Gatti abrieron sus conciertos en conces no es casualidad estoy seguro que para los bunkers este disco es muy zarpado le debe encantar y debería ser de nuestras grandes insignias de lo que quisimos hacer bien como rock grande Eduardo Gatti o sea los que quieran hoy día escuchar rock zapado así les gusta a ver Grimm bueno escuchen este disco te voy leyendo comentarios Claudio Muñoz dice hay un prisma diferente en las letras de las bandas rockeras de la época versus el canto nuevo dada la contingencia política quizás por eso decae el rock en esa década que puede dejar de representar a la gente y tiende a mirar las letras del rock foráneo y Alejandra Basualto pregunta si alguien sabe cuáles son los temas que venían en la versión original de Viva Chile Cristian también coincide contigo Cristian Cornejo dice muy bueno el disco de los blobs si buenísimo bueno la primera pregunta era la primera es un comentario que tiene que ver con las letras de las bandas rockeras de la época el canto nuevo y lo que te pregunta Alejandra es si alguien sabe una pregunta del grupo cuáles son los temas originales de de Viva Chile bueno si la diferencia del rock es así pero me hiciste como ir a la época a los prisioneros con el canto nuevo no sé si en la época del 73 que Víctor Jara por ejemplo se junta con los blobs había esta lectura tan distante como la que propone Jorge González que es como una neovisión onda dejen de llorar dejen de quicarse viene la fuerza de los 80 las cosas las tiene que hacer uno que es una actitud muy del post-punk cuando uno ve entrevista de John Lydon en Inglaterra líder de Sex Pistols y líder de la banda Peel y tienen el mismo discurso o sea dejen de quejarse y hagan las cosas ustedes mismos y el idealismo murió y a todo murió y el hipismo murió y dedíquense a trabajar es muy Jorge González o sea laburen chicos y había otra pregunta Frank el orden original de Mira Niñita sabéis que es con Pablo el escenista de Los Jaivas porque sé que tuvo un primer orden que sacaron un lado B después metieron otros que fue teniendo y que debe haber hay muchas versiones del mismo disco incluso en el extranjero podía encontrarte con la ventana con temas de otros discos que uno dicen cómo fueron a juntar Los Jaivas de esta época con la altura de Machu Picchu pero se da se da ediciones para Francia ojo ojo que en Francia Los Jaivas es como un todo nosotros los tenemos separados para ellos una sola banda eso Fran bueno no podía dejar de pasar a Víctor Jara no es su mejor disco obviamente usted va a decir bueno cómo metí un disco no es de los mejores de Víctor Jara el lado de Manifiesto la población y otras maravillas de su obra que yo ni lo escucho y lloro así que es como tiene una sensibilidad de Víctor Jara para cantar y tocar la guitarra de una pureza por ahí alguien dijo que Víctor Jara era más grande que Bob Dylan pero no lo digo yo lo dijo como músico alguien dijo que en realidad estaba a la altura de Bob Dylan que debería haber estado en Europa en un festival junto a Bob Dylan que onda Bowie se hubiese fijado en él lo hubiesen invitado a cantar esa lectura tiene Víctor Jara en el mundo no tiene la lectura tan folk que le tenemos nosotros como un tipo que está ligado a la cueca o no sé al canto nuevo que al rock yo creo que Víctor Jara tiene muchas cosas del rock me parece que era muy fan de los Beatles que se juntaba con los Blobs que le gustaba la guitarra eléctrica así que no me extrañaría que Víctor Jara hubiese terminado vivo hubiese terminado tocando en una banda de rock creo que hubiese estado dentro de lo tan versátil que él dentro de su canon era un artista bastante versátil bueno lo que hace en este disco es juntar canciones del folklore me parece que es un disco que sale casi también muy cerca del 73 rápidamente rescatalogado era un intento de justamente si uno quiere ligarlo y decir bueno seguimos con las lecturas Jaime apocalípticas de los artistas bueno en este disco lo que hace Víctor Jara es recuperar el folklore chileno más de campo el más crío y el más de la cueca brava creo que hubo un tema la beata que fue censurado y era una canción del año se conoce por el folklore de que tu abuelito te lo enseñó tu abuelito y tuvo censura o sea Víctor Jara en el fondo está diciendo bueno esto también es Chile Chile es picante Chile tiene esta cosa media como uno diría el tango argentino tiene esta picantez y Víctor Jara olfatea eso y en este disco yo creo que quería que la gente joven se diera cuenta que lo que se había hecho para atrás no era malo que los chilenos eran bastante buenos músicos que no nos olvidáramos un poco de por algo el título canto por travesura o sea canto porque también es un juego esto y decir cosas importantes es parte también de disfrutar yo creo que Víctor Jara era esos tipos tan artistas de teatro que había recorrido el mundo que hacía música como si le saliera de nada no tiene que haber sido un tipo que todo lo hacía con una cierta ánimo de travesura aunque sonara muy serio es difícil pensar que aquí me quedo yo se llamo la canción si no me equivoco que yo la escucho a veces en año nuevo y se me produce una una cosa de una quebración chilena que los argentinos le dicen la grieta la grieta que hay entre lo mismo que pasó ayer esa división como que hay entre chilenos creo que Víctor Jara se daba cuenta de aquello y quería hacerlo cambiar bueno ya sabemos lo que pasó vamos al otro disco bueno esto esto es muy interesante porque como el C.R.T. vio que los jaibas vendían su disco que lo que había hecho congregación no estaba mal que la nueva ola tenía sus dividendos que había una escena que los aguaturbios habían estado en Nueva York que venían llegando y movían muchas cosas que se querían organizar festivales tocata que esto era un movimiento lo empezaron a llamar juventud venía del hipismo había una apertura a la droga obviamente a todo tipo de experimentación en un país de cambio en un país que me parece una apertura de muchas cosas entonces dice bueno hagamos de esto algo y juntan a músicos de diversas bandas de nuevo tenemos al señor Julio en un house hour quien dice bueno hagamos un disco esquema las mejores canciones del 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 repertorio latino y hagámosla en un estilo los jaibas y trajo a los mejores músicos patricio salazar te lo ubicarán gran baterista siempre sale en la televisión trata que tenga una vez hay que discutir con él pueden tomarlo como broma pero es verdad pero me da mucha pena porque pensar que es un ícono de del rock o sea en ese momento yo no era consciente de que había estado en este disco tan fundacional tan bien hecho tan bien producido que la banda llegó a tocar en el festival de viña y los jaibas no sé cómo habrán mirado esta banda porque era una especie de hacer los jaibas pero hagámoslos más poperos porque los jaibas igual que transitaban un lado más psicodélico entonces como que fue un proyecto de estudio así como que RT dijo a ver produzcamos algo pero algo nosotros un tema a los mejores músicos hagamos cover y bueno le hicieron el disco fue reeditado hace poco y creo que en youtube hay su reportaje que fue un disco importante que sonaba entre Santana los jaibas y Víctor una cosa así como que quería agrupar todo lo que era el fenómeno en ese momento de la música chilena resumirlo en esto tan pop y tan bailable y tan de estos chicos que tenían muy pinta muy así como de hippie pero bien eso vamos con el siguiente bueno llegamos al 83 antes de hablar este disco quiero decirles que estos últimos discos que se editaron quedaron afuera no creo que fueron lo único hubo más discos pero siempre hay que resumir pero yo les di como una guía de los que a mi parecer marcaron o dejaron algo abierto dejaron algo anunciado tienen un mensaje interesante se costaban codeando con la escena la misma historia de los bloques interesante lo graban en Argentina se parece un poco a las cosas que hace Espineta se notaba que Gatti sabía lo que estaba pasando en Argentina que se yo y después bueno congreso siguió en Chile algunas bandas siguieron en Chile no con la misma rotación Pancho Saso me parece que se va un tiempo de congreso a estudiar filosofía no sé si Alemania o Francia algunos se van a Italia otras bandas se detienen Agua Turbia perdón no Agua Turbia bueno Agua Turbia sigue en Chile pero disuelta así como Carlos Corales termina tocando en orquesta de la TV Denise ahora sus cosas o sea hay una ruptura desde la escena algunos se van al extranjero y la cosa queda media bueno congreso es de esas bandas que se quedan en Chile alguna vez me gustaría preguntarle a Tilo González a Pancho Saso cómo fue esa decisión de quedarse en Chile y no irse en el sentido de que los hives estaban yendo y una banda tan buena como congreso que está entregando discos de muy alta factura era como que yo lo hice de hecho Pancho lo mejor es que nos vayamos a Francia y hagamos una carrera internacional y se amuraban no lo hicieron acá y creo que de las bandas que mejor ha madurado en Chile siguen tocando extraordinariamente siguen cantando muy bien han sacado discos muy buenos la canción que te debo creo que fue el penúltimo disco y me enamoró Tilo González un maestro Pancho Sosigual y un montón de músicos hay algunos falleceros me parece incluso bueno y este ha llegado cárter de esos discos que uno diría bueno Jaime recomiendo un disco congreso no me gusta no entiendo nada bueno para los arqueólogos del futuro Sandía Calá estoy que me muero congreso Sandía Calá y este para entrar en el congreso más íntimo así como medio jazz rock post rock con cosas latinas ha llegado carta es muy buen disco muy buen disco tiene varios temas instrumentales lo que canta Pancho Saso siempre es lindo él como buen estudiante de filosofía escribía escribe yo encuentro bastante bien se nota que le gusta la filosofía por la forma de escribir que más que un poeta es una especie de pensador metafórico dice cosas que uno saca el rollo no sé si han escuchado en toda la esquina y otras canciones meto otro otro idioma o dice en cada esquina hay un hombre que muere en un hospital canta Pancho Saso si la frase no me tradiciona eso es muy muy de la filosofía en cada esquina muere un hombre en un hospital es una frase heideggeriana de que todos nos vamos a morir obvio pero está escrito tan superficial que parece que no dijera tanto y por eso yo creo que la censura nunca ha mirado congreso mucho como en desconfianza porque es muy metafórico y muy elevado el lenguaje en este disco quería destacar que participó la juvenil de la facultad de arte de la universidad de Chile es decir igual se hacía arte igual había una facultad de arte pero muy underground en esta facultad la universidad en esta facultad de arte de la universidad de Chile es importante porque ahí llegan a estudiar Andrés Boe me parece que no Luciano Roja futuro bajista de Paraíso Perdido de la ley llega a estudiar me parece que Jorge González Claudio Narea en alguna de estas facultades me acuerdo pero se produce un movimiento donde se topa en algún momento Luciano Roja Andrés Boe Iván Delgado la gente mucha gente que se convirtió después en el rock de los 90 y en los 90 en esta misma escuela en esta misma facultad de arte uno se podía topar esto me lo contó Narea a los Luciano muy chicos ya metidos mirando en las salas de ensayo que interesante que ver como gente que tuviste crecer como no sé tu compañero de escuela en conversaciones con Narea me decía yo fui a estudiar matemática en la casa Andrés Boe pero nunca lo vi como en el Boe que se convirtió después en el guitarrista de la ley que falleció y que hoy es como un ícono algún día algún día haremos un curso de la ley y Andrés Boe que no crean que no es interesante bueno este disco ya fue para la gente interesada en los estudios fíjense que la EMI Odeon ya había puesto su estudio y muy clásico que se grababa en esta fecha de verano entre los días de 19 y 13 de enero de 83 y la mezcla entre el 14 y el 16 se fijan dos semanas el disco listo y lo tiraban generalmente estos discos que se grababan así salían en abril no sé qué visión tenía la EMI de tirar tanto disco a ese en abril no sé será más otoñal uno se encerró en la casa escuchando un disco pero había como algo de grabar en verano eso bueno ha llegado sí por favor hola oye no sé si me escuchas bien sí oye un día me encontré a la Francesca en Carola en la cordillera caminando y nos pusimos a hablar un poco de justamente de esta época de los 80 83 y lo que tú estás comentando encontrarse en una misma facultad a toda una futura generación después de los de los 90 pues ella me hablaba de justamente lo que tú decías por los Lucibel ya chicos todavía ahí entre medio Luciano Rojas ¿cachai? entonces qué verídico es el relato y qué sentido me hace escucharlo también desde otra fuente para mí fue muy novedoso escucharlo de la Francesca en Carola y ahora que tú lo digas también me deja satisfecho de que pasaban cosas bueno oye Jaime lo que pasa es que en la facultad existía existe todavía por un lado el conservatorio que era para los cabros chicos para los músicos chicos era como el semillero y después está la carrera pedagogía y educación musical entonces había dos instancias ahí donde se encontraban mucho estas generaciones hasta el día de hoy hasta el día de hoy bueno hay un libro de un periodista chileno que se llama Emiliano Guayo que se llama La Voce de los 80 entrevista Carlos Cabezas Jorge González un montón de gente Tito Escárate y hacen esta reflexión de cómo esta facultad había sido el centro de operaciones de muchas bandas incluso Luciano Rojas comentando también lo ha dicho en la prensa van a sonar tan como de pucha es que de verdad lo conversé me dijo yo vi a los prisioneros vivos la primera vez que tocaron me dijo fue como en un subterráneo de la Universidad de Chile y me dijo fue un desastre le tiraron de todo y Jorge González se picó y respondió a patada y dije pero qué momento Luciano decía feliz yo de ver no para vivir a los prisioneros sino que estar presente cuando ves una banda que es totalmente repudiada verla después convertirse en la banda más importante de tu generación debe haber sido cojunuda para el público que los fastardeó haberlos visto después no sé con Pateando Piedra un disco que vendió Platino ya los tipos llenados de estadios interesante reflexión muchas gracias por los comentarios vamos al siguiente disco muchas gracias te comentan un poquito en el chat perdón te lo quiero ir viendo Gonzalo nos dice que González conoce en esa facultad de hecho a Carlos Fonseca futuro manager de los prisioneros y Claudio Muñoz dice que sí porque leyó el libro y sale ese detalle que tú comentas ahora muchas gracias bueno Carlos Fonseca se da cuenta que Jorge tiene mucho talento en fin otro tema pasemos al siguiente disco no va lo va a ser muy corto se da cuenta que tiene talento y que escucha mucha música y escribe que tiene una banda entonces pues Fonseca tiene un programa de radio y una disquería que se llamaba Fusión que está hoy día donde está el Drugstore el Drugstore de Santiago hay una librería o algo no sé si venden en planta ahí estaba Fusión y Fonseca era muy movido en los medios y tenía un programa de radio entonces un día González le lleva un demo grabado así no sé en la radio con su estilo Jorge González inventó como una multipista con tres radios grabada todo y nada ahí Fonseca dice oye hagamos unos demos buenos y los pasamos en la radio y los bueno eso hay libros series muchas historias para hablar de los prisioneros cuando quiera no digo que no me gusta hablar pero digo que la historia es muy larga de los prisioneros abarca mucho mucho gigante los jaibas en Moscú esto es una rareza del 83 la quise para terminar porque es un disco que los jaibas tocar dice el mito que los jaibas tocaron en Argentina y que lo vio gente de la Unión Soviética y andaban como buscando bandas latinas así como que fuera de su ideología y que no no complicara nada y que fuera en latina y que le sirvieran la Unión Soviética para hacer una gira así que se llevan a los jaibas y tocan en Moscú tocan en varias ciudades de la Unión Soviética y sacan un disco porque parece que a los soviéticos como que les encantó les gustó mucho la banda y aquí vienen estas historias jaibianas que ni siquiera ellos me la han desmentido una vez me tocó Claudio Parra una entrevista que se yo y le pregunté le dije ¿sabes? don Claudio cuando fue con Eduardo que ya no toca Eduardo no toca si me equivoco Fran Eduardo como en Colombia se retiró los jaibas hace un tiempo ya no toca Eduardo Parra si no me equivoco le pregunté que si es verdad que el baterista de Pink Floyd había visto a Gabriel Parra y el baterista de Pink Floyd habría dicho is the best drummer in the world este es el mejor baterista en el mundo entonces Eduardo Parra me miró y me dijo no te lo puedo ni afirmar ni desconocer porque puede que haya pasado nos topamos con los Pink Floyd más les termino con un mito mejor ese mito de que tocaran los jaibas en el Valle de la Luna con Pink Floyd bueno el mito obvio que los jaibas lo conocían y Mario Mutis le escribió un mail a Nick Richard Wright fallecido de Clayton Pink Floyd que manejaba me parece que en ese momento algún aspecto de la banda o eran amigos con Mutis se habían topado en Europa y Richard Wright le dijo perfecto tienen los no sé 30 mil millones de dólares que pedimos y bueno ahí terminó la conversación para que Pink Floyd tocara en en el Valle de la Luna que se especuló mucho de un concierto soñado donde habría los jaibas y cerraba Pink Floyd sueño que bueno para mí sería el cielo muchas gracias muchas gracias Fran espero hartados los tiempos que lo hayan pasado bien en esta breve repaso de discos que salieron entre el 73 y el 83 que para mí merecen una segunda lectura un reconocimiento y que lo escuchan poco nunca los nombran en ningún ranking y son discos de transición en el 93 nos vamos a encontrar con cosas más raras aún y muy simpáticas perfecto Jaime yo antes de pasar a la hagamos un pequeño cierre una conversación voy a dejar de transmitir les voy a dar esta primera despedida para encontrarnos ya el próximo lunes a la misma hora y seguir hablando de música así que ¡Gracias!